hola amigos buenos días hola pepito buenos días un día más un blog más friends me voy a tomar mi kefir, proveche estoy esperando al hombre de mi mueblecito, pero me acaban de mandar un audio, déjenme ver a ver qué dice, ahí está luz, cero favores, vean eh raro, pero bueno déjenme, ay me tengo que limpiar el cagadero a pepe, déjenme ver a ver qué me dijo, ya les digo friends, que ya vienen para acá, ay qué emoción, oigan, sentía que traía, ay traigo una pestaña un pestañón de hecho traigo, ahorita la ceja bien fea, no sé si puedo ver, ay a mí esto me desespera mucho, pero como que me da, me da, me agrada hacerme así tentarme los pelillos que me están saliendo y yo me lo he querido quitar bueno, miren, ayer yo hice bastante que hacercito, friends, bueno ahorita claramente, más bien el cuarto no le hice nada, vean, está un poco tirado, pero sí, que sí la barrida esto otra vez bien feo, la barrida, la trapeada la ve este, cortinas, ah ya también estoy pintando aquí, pinté la alacena, creo que sí le falta como otra mano pero ya este, andamos andamos haciendo mis friends pasa el hijito y nada más que déjenme quitar, ay, ¿dónde está mi kefir? bueno, ahorita cerramos aquí pues al rato me pondré a acomodar ya también pedí ay no, es que tengo que hijo tengo que pintar ya ven que estoy pintando la cocina de blanco tengo que pintar friends, pero no alcanzo ahí arriba ¿cómo le iré a hacer? ay no, y a mí la escalerita esa que se abre ay no, yo no tengo miedo prefiero pararme en un bote la verdad ya ven que puse estas repititas ya pedí unos mason jars para poner ahí que sí arroz bueno, que ahorita no tengo arroz azúcar cositas así, ¿saben? para tener muy bonita organizada mi pantry todo lo pinté ese estaba amarillo ya lo pinté blanco bueno, obviamente todo eso va a salir en decorando la casita friends unos especieros también quiero comprarme para que se vea Bonnie ya me compré una aceitera también ay, mi mamá me regaló déjenme les enseñe lo que me regaló no, es que lo voy a pintar de blanco de mi mamá así como que ¿qué? me regaló este que es para el té pero yo lo quiero para poner mis cucharones pues arriba del mueblecito ay friends me está encantando me está encantando todo esto ¿qué quieres hijo? ¿lo escuchan? mao, mao, mao estás loco y bueno ahorita hacemos eso friends ahorita les enseñaré eso y hoy es día también de ir al mandado así es que al rato vamos friends ya llegó con el mueblecito miren qué bonito si o no sabe bien bonito la verdad quedó súper bonito justo como yo lo pedí y miren el señor hasta me puso este porque no lo llevaba este entrepaño el diseño que yo le mandé pero yo justamente lo quería así nada más que no le dije y miren me lo puso increíble increíble vean qué bonito ya pues se va viendo un poquito mejor la cocinita friends el pequeño pasillito cocina vean ya nada más me hace falta mi refri y pues ya estoy muy emocionada friends la verdad estoy muy emocionada y ya cuando me lleguen todas las cositas que voy a que compré pues ya para enseñarles cómo queda eso obviamente va a ser en el video de decorando la casita ay vean me encantó me encantó no se me hizo para nada caro friends me costó tres mil cuatrocientos cincuenta y pues la verdad súper bien y la traída hasta acá pues porque pues ellos son de Guadalupe creo me encantó me encantó todo increíble me encantó bendito de a Dios gracias a Dios por eh permitirme hacerme de este mueblecito también ay qué emoción ya nada más me falta limpiar digo limpiar pintar ahí friends pero bueno bendito Dios friends pues ya yo sigo pintando fui a desayunar ya con la mamá pues estoy grabando voy pintando le quiero pintar toda la cenita de blanco mmm está fuerte ahora me tengo que poner a pintar aquí esta pared bueno y arriba con mi pinturita no he hecho nada porque voy a esperar a que se seque de hecho hoy me va a llegar un paquetito Dios mío ayer lo compré compré unas cosas ya me dijeron que hoy me llega pero bueno este ahorita ya me pondré a limpiar el mueblecito mmm y acomodar las cosas y así pero eso será ahorita después también me tengo que bañar friends y pues alistarme para ir a hacer el mandado porque ahora si urge no tengo nada nada de mandado pero bueno déjenme dejo que se seque un poquito bueno que se seque la pintura y luego yo me me seguiré ahorita es la una y media friends yo me voy pues hasta las cinco entonces no hay problema por eso frenseando terminando pinté este pedacito que me faltaba de acá bueno como de aquí abajo del zinc pues aquí del fregadero y ando pintando nada más que allá friends es lo que no allá donde haya es lo que no puedo pintar pero bueno ya organizé aquí luego también me pedí ahorita me llegó un paquetito de mercado libre me pedí estos imáncitos que son para que cierre bien la puerta estas puertitas porque no se van bien y miren ya cierra bien nada más me falta poner el de este lado ya prendí el boiler me voy a bañar que hijo no 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 vente para afuera míralo eh digo vente para afuera vente para adentro mi niño ya este se va a llover este se ya en su casa anda miren de parranda ah también ya estoy pintando el cosito este que ya en cualquier momento se seca para ya ponerlo ahí me compré no sé si les grabé o no friends si si pues se los vuelvo a mostrar compré este fruterito es lo que me llegó de mercado y también estos toalleros para comprarme ahorita que vaya a sac si Dios quiere un un secador para aquí para la cocina que si me hace falta y que más que más pues nada más friends pues déjenme me meto a bañar y luego ya procederé a comer que voy a comer pues yo también quiero saberlo porque como que no tengo mucha comida tengo atuncito tengo un pedazo de pepino pues le pondré ahí tengo un chorro de zanahorias que no me he comido ya están todas todas y tengo dos yogurts bueno algo comeremos ahora les grabo friends ya me bañé y estoy comiendo una zanahoria y me hice atuncito con ranch y pepino porque es todo lo que hay este que tal cosa pues nada se me antoja hacer esta semana tinga entonces yo creo que si vamos a comer eso es que ahorita ya nada más me cambio falta como unos 40 minutos para irme entonces ya tengo que hacer eso tengo que ir con mi mamá porque me va a dar dinero para unos encargos que también quiero hoy voy a entregar unas botas y yo que también las tengo que alistar friends ya ando acá en Zacatecas estoy aquí en el arroyo de la plata les digo que voy a entregar unas botas pero ay no sé dónde es en mi vida o sea no se había entrado aquí pero así bien no y aquí hay un chorro de cosas de brujería y así ay me dan cosas me dan muchas cosas déjenme a ver si me contesta la mujer friends yo a ver vean cómo estoy pero con un elotito vean y mi bañada hoy no friends ven que todo hay un caos aquí pero muy bonnie ahorita no alcancé a grabar una señal la estaba gritando al tránsito y no casi se la quería rayar que pongas a trabar pero no sé que tanto ay no muy fuerte todo pero bueno yo ya ya dejo de llover nomás quedé toda mojada y ahora pues vámonos ay mandado ahora sí bueno ya se me está sacando es anti agua ay friends después de la mojadísima que me di ya estoy en casa bendito Dios déjenme les enseñó lo que compré tostadas mil para real este foco que es de mi mamá lo encargo compré conchita compré chipotle para hacer como les dije la tinga compré pan ay viene todo aplastado el pobre compré pues yogurt es como un millón yo cinco mi mamá cuatro bueno ahora fueron menos cremita ahora son marcos porque estaba más barata ya friend yo ya me voy por lo barato no es que iba gasté en otras cositas por ejemplo me compré una nueva fibra porque ya la que tenía ya está muy chafona ay miren ahora no me puede comprar justo porque ya era mucho kefir pero todavía tengo y me compré este que este es nuevo no lo había visto ahí en walmart es de guayaba a ver qué tal a mí me encanta la guayaba deben de saberlo este es de mi mamá cebolla el pollo déjenme lo meto al refri un secador para ponerlo ay miren esto fue lo carísimo me quise comprar una scrub mami a ver qué tal de scrub daddy a ver qué tal sale está carísima carísima casi 80 pesos y naranjas y jitomate fue lo que compré algunos son de mi mamá yogurts también pero bueno déjenme guardo lo que tengo que guardar y me voy a ir con mi mamá a llevarle las cosas friends ya fui con mi mamá y me dio avena ya la iba a tirar ay le dije no 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 la tiré la iba a tirar la iba a tirar porque no la metió al refri y pensó que estaba mal pero yo me arriesgué la probé y muy buena estaba así es que friends pues sí déjenme voy a como que la cámara está sucia o algo se ve medio raro vamos a poner las naranjitas en mi frutero para enseñárselos esperen miren me hacía mucha ilusión tener un frutero friends I don't know why vean quedó bien boni este déjenme pongo es que lo lavé lavé las cositas déjenme ponerlos ahí miren así se ve ya ay me encanta yo creo que te voy a poner como tablas para picar o no sé aún no sé friends sigo viendo la isla pero ya me voy a despedir Pepito aquí está muy dormido muy echadito mi nene oigan friends se acuerdan que les dije que yo iba a seguir con la dieta que no sé qué ay ya estoy pero gorda friends todos mis kilitos que bajé estos bajé como 4 5 yo ya los recupere estoy comiendo agua puerca ay no que horror pero ya noviembre otra vez flaca para mi cumpleaños que oigan me compré una chamarrita y no me ha llegado ya está bueno creo que el 6 o sea de hoy en 8 me tiene que llegar si no me regresan mi dinero ay estoy muy molesta pero bueno friends gracias por acompañarme en un blogcito más y nos vemos en el próximo bye chau 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 chau